ah buenos días amigos mire ahora me agarraron cambiando la cámara que la voy a cambiar de para allá mi nombre es manuel caldera este vamos a cambiar la cámara de allá para acá por motivo de qué es la siguiente grabación del otro nopal como estamos siguiendo dos nopales 11 11 y otro en otra entonces ahorita este es el cambio de de allá para acá para ahora que salgan los otros nopales entonces ahora ahora este año realmente los nopales casi no no retoñaron este este nopal porque como pueden ver aquí he hecho mucho mucho muchos hijos este no le hemos quitado ni un nopal y este necesitaríamos de por ejemplo quitar todos esos cinco nopales y dejar este y luego ya enseguida quitar este para que queden estos dos para que se haga la forma de la orejita del conejo esta penquita la planté en mayo la planté pero como no cayó agua no nada nomás que yo le estaba aquí echando tantita agua de aquí mismo para que pudiera retoñar para poder sacar la grabación pero realmente ahora este año no retoñaron los nopales este nopal lo planté igual que es el mismo día como pueden ver aquí se quiso secar pero a lo mejor se va a hacer como tipo macho este nopal porque no no ha echado nada de de retoño cuando se hacen tipo macho es que ya no echan ningún hijo así se quedan no no retoñan para nada entonces la idea de poner la camarita es el desarrollo que viene siendo el nopal desde que se plantó cuando está retoñando el crecimiento hay que estarle quitando la hierba para que no le chupe la humedad y siga creciendo el nopal dando palitos pero este es nopal más bien forrajero este es más bien dedicado para el forraje no es tanto para dar tunas pero si dan unas tunas amarillas muy sabrosas las tunas también dulces otras no me ha tocado probarlas porque están muy dulces no más que lo que pasa es de que como dan una o dos los eslumentados mayates las ruyen y se las comen entonces ya cuando uno a probarlas aparte de los mayates están los pájaros que vienen siendo los pitacoches los pitacoches son su platillo favorito las tunas y como tienen el pico grandote llegan y los ahuecan y ahí donde hacen el agujero los los pitacoches ahí se meten las abejitas diferentes de tipo de escarabajos y principalmente los mayates son su platillo favorito de las tunas aquí está la la flor de de la sábila aquí al ratito va a empezar a abrir las destas y vienen las abejitas y aquí andan unos guarichis y puede mostrárselos aquí andan un par de guarichis estos son los metados guarichis que las otras son las avispas estos son los guarichis estos hacen unos panalotes bien bonitos bien grandotes a ver si a veces nos tapamos un panal de esos para que lo miren que están nomás que tienen cierto tiempo que es cuando tienen miel ahorita no hay mucha miel porque no hubo flor no 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 le pica no hace nada no 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 le tenga miedo no no cuando anda una una ovejita de estas que por ejemplo esa abejita que anda ahí cuando anda uno que se le quiere echar uno encima este no nomás no es darle manotada no nada nomás que anda ahí nomás que hay unas que son bien aguerridas y esas sí se pegan este era un durano ya pues ya ahorita ya no es ya se secó las hormigas arriba lo pelaron y me lo secaron completamente es aquí por ejemplo en donde está en aquel sauce está un enjambre ahí está un enjambre de abejitas aquí la agarran cerquita la comida entonces un día salieron y salió una bolota así de abejas se paró en esa rama y hasta la aladearon por lo mismo por el mismo peso de las mismas abejas por ejemplo estos estas estas desde que las corte como ya no agarraron humedad y empezaron a sacarse pero estas así como están están tienen vida si llego y las planto unos dos meses empiezan a echar raíces y de aquí están las raíces entonces estas mismas raíces echan raíces y también echan hijos y siguen echando hijos esta está secándose no tiene raíz con que se mantiene con nada se le pudrió la raíz entonces por eso están así esta raíz esta sábila lo que hay que hacer es pues quitarla y y después con el mismo asadón aquí la pongo y con el asadón le empiezo a dar asadones la corto y se seca rápido del otro modo queda en la cena y en un año no se seca este árbol sin equivocarme tiene alrededor de unos cuando mucho 40 años más o menos como 40 40 y pónganle unos 43 años ir el troncozote que tiene ese árbol es más jovencito que aquel otro árbol que está ya desahoso ahorita no se los voy a mostrar para que miren esta es la dimensidad del troncón que tiene o sea que lo que creció el árbol pues yo yo recuerdo cuando me despachaban en aquellos años porque yo soy nativo de aquí de este rancho me despachaban aquí todo esto era un jaralal antes antes el arroyo no pasaba por allí pasaba más para allá hay así es donde estaba el el durano ahí pasaba el arroyito o sea que aquí más bien llegaba el agua y el arroyo bañaba todo todo esto eran jarralales y eran partes aquí senegales aquí manaba el agua mucho y me despachaban a mí en aquellos años a la leña a juntar varitas de de jaral para prender la lumbre que se ponían en aquellos años pues mi mamá nos torteaba y nos hacían unas tortillotas así grandototas que apenas cabían en la máquina hace de tortear la prensaban y hasta salía para los lados la tortilla entonces me despachaban al molino antes de que saliera el sol ya saliendo el sol iba llevaba en cuanto me estaban echaban las tortillas empezaba a comer y luego agárrate los útiles y vete a la escuela entonces no lo me despachaban a mí a la escuela y ahora supe por qué a mí me despachaban al molino a llevar el listamal porque a mis hermanos no les gustaba llevar el listamal y a propósito tiraban el listamal y como yo nunca lo tiraba pues ahí vengo al listamal y después me platicaron no es que no nos gustaba ir y mejor tirábamos el listamal y por eso nos castigaban y no nos dejaban que llevábamos el listamal al molino mire aquí está un escarabajo ya no tiene pies este no es mayate ni tampoco es un que es el número uno que roda mierda viene siendo este pues viene siendo un escarabajo ya es mucho muy diferente como pueden ver no es mayate no es nada este ya no tiene pies ya tiene mucho tiempo de muerto este si se lo ponemos a las a las hormigas ni siquiera hacen la lucha de meterlo lo hacen por un lado porque ellos más bien tratan de ruirle lo que tiene de carnita entonces vamos a seguirle pues en aquellos años había camarones aquí de esas como tipo langostas más bien eran como langostas y si eran las langostas las que había no más que eran langostas de agua dulce yo miraba esas y ya cara se parece mucho a las que venden del mar no más que pues las del mar están grandotas y están chiquititas así chiquitas como si fuera un camarón y entonces y después me dice mucha gente me dice oyes allá en tu rancho había langostas y nosotros llegábamos a ir allí a esas langostas yo miraba esos animales allí llovía y se hacían los charcos de agua y como la tierra era como tipo salitrosa no se sumergía el agua y duraba mucho tiempo el agua ahí estancada y empezaron allí a salir las caíban las ranas y echaban sus ranacuajos y salían los tapocates y allí nos divertíamos con ellos con los los tapocatitos porque agarraba uno los tapocatitos y no le hacen los tapocatitos por eso ahorita que que vieron una gira ya le estaba haciendo igual que un tapocate y ahí entonces y después agarraba uno el tapocate porque tenía una colita ya después se le mocheaba la colita y ya empezaba a aventar sus piecitos y ya se empezaba a formar la rana ya que vienen siendo los aumentados ranacuajos un día bajo un chorro de agua y siempre que baja el agua recién baja bien bien mugrosota trae como tipo lama y deja un ladatal tremendo pues aquí iba bajando aquí iba bajando y cuando llegué aquí así tampoco tenía este escalón lo tenía más empinado me pasó lo que la vaca Lola digo la vaca Lola la vaca loca me resbalé aquí así y ahí voy ahí voy y me vengo hasta aquí caí ahí a medio charco este pues estaba el charco viene desde allá hasta acá corre se hace un charco desde allá hasta acá caí a medio charco lo bueno es que estas cámaras son a prueba de agua no le entró el agua pero de ahí para acá mi teléfono ya no empezó a funcionar bien ya ya empezó a hacerse gangoso y a hacerse virólogo y yo salí baño completamente mire aquí es donde vengo tengo también este maguey que lo plantamos desde pequeño esta esta penca ya se la quitamos de aquí esta se la quitamos para pero este maguey es una especie de que lo nombra que que de penca azul hay una hay unos nopales que son de penca verde estos nopales todavía no sabemos qué tipo de nopales aquí los pájaros se comen las los nopales como aquí está el árbol vienen y cagan cae aquí el excremento de los pajaritos y cuando comen unas pues ahí hacen sus necesidades y hacen puras semillas y nacen los nopales y por eso hay muchos nopales aquí el guisache tiende mucho a secarse ya cuando llega adulto no el guisache no se desarrolla como los mezquites este por ejemplo este si ya cayó mucho muy grande este si está grande pero es raro que un guisache llegue a esta edad este nopal es de tuna canela da unas tunas así como miran las espinas las unas tunas que te dan un friego de espinas pero cuando las pelan uno están bien dulces las tunas bien dulcecitas que las da aquí está este maguey este maguey es de penca azul igual que aquel que miramos este todavía le falta mucho para que llegue a adulto y aquí ahí está donde quebraron el maguey también de ese y quedaba como dos litros en la mañana dos litros en la tarde no como más de dos litros es que el maguey de acuerdo a como como está el clima lo puede uno raspar en la mañana lo puede raspar en la tarde pero si calienta el clima tiene que rasparlo en la mañana a mediodía y en la tarde porque si no del otro modo se apulca el agua miel y de aquí nos topamos un cuerno de una vaca y aquí está donde le cortaron los cuernos que dicen que le cortan las llaves como pueden ver aquí hay un maguey de dos colores lamentada que sacan la pita según eso me platicaban que de este maguey se sacaban la pita este ahí está nomás que como que con la sequía como que le pegó ese tipo de plaga porque allá mire unos magueyes que se secaron completamente se pudrieron por dentro y este también quiso pasarle ese este nopal es del que saca uno le saca uno los corazones y salen bien sabrosos o sea nomás que ahorita este tiene la penca muy angostita puede ser que también por lo mismo como no llovió casi no engordó mucho y entonces pues últimamente es cuando ya cayó el agua ya empezaron a engordar y este nopal este si es nopal de duranillo unas dunas de duranillo este de color este como rosita porque hay un duranillo que es de color blanco blanco pues ahí se mira una mediana tunita pero como ya están aquí está una nomás que no, no, mira entonces pero estas crecen más grandes nomás que ahí ya está pues como duró mucho tiempo el nopal sin agua pues no engordó no más cuidado con las espinas del de los magueyes porque se plantaron retirado pero ya se tupieron mire ese es otro tipo de variedad son otros otros magueyes aquí el año pasado yo sembré sembré frijol revuelto con con maíz todos modos ya para septiembre ya que ya ya cuando estaban queriendo florear el frijol ya no llovió y de todos modos alcancé a levantar en este cachito 300 kilos de frijol el año pasado este año sembré pero ni siquiera me repasaron al último le dije este hombre para que metiera aquí sus vacas para que pepenara todo lo que ve ahí nomás que como ahora últimamente llovió pues es del único modo que ha habido enverdeció pero estaba completamente seco y ese chapulín parece tipo langosta es otro tipo pero es como langosta está muy verde parece como si estuviera camuflaqueado de como los camaleones a ver si ahorita alcanza a captar esos avispas que andan ahí volando son unos gusanos que salen del mismo del mismo abono y se convierten en en avispas azules son las que matan a las arañas este como... ahí esta ire a ver si lo alcanza a captar miren tienen el cuerpo bien grande y... se miran hasta bonitas pero cuando miran los gusanos dicen a poco esas son las avispas y... estas brillan bien bonito con el sol como es azul viene siendo como azul rey bien fuerte si... esta viene siendo la tuna la que le nombran que la tuna zarca pero es igual canela igual nomas con la diferencia que es más grande la tuna aunque es más dulce todavía queda pero esta es muy dulce también la tuna entonces... este nopal tiene menos espinas está como emplagado el nopal aquí pues le pegó muy duro la plaga y aquí a veces vengo y corto y... le corto los nopalitos y... voy y me los como porque estos nopales casi... las espinas casi no... estos nopales no están muy espinosotes a comparación de estos estos cuando están... están bien pachoncitos de espinas pero nada comparado al nopal del duranillo el duranillo sí está... espinosotes... hasta muchos los pelan con tenazas para no espinarse mire... por ejemplo ya llegamos aquí esta yo realmente no sé cómo se llama pero uno me confundió de que son... que el nombre uno que los toritos y este por ejemplo pues... ahí se pega entonces... y ya se pegó entonces nosotros cuando estábamos lo que hacíamos era... abrirlas de aquí y estas semillas... nos las comíamos las mascábamos y tienen... son como al estilo las semillas de las calabazas y... todos estos son los mentados toritos y unos los confunden con... que piensan que son las esas de la hierba del diablo aquí hay... y hasta la vaca se arrimó entonces... pues esta sí es la de los mentos toritos y la tenemos en verde y en seco hasta de pilón en flor es lo que hace aquí que hay mucha mancamula o mancayegua y de esta hierba y... y... pues últimamente empezaron a salir los guardalobos que elite casi no hay pero ya este año sí... si salió... miren por ejemplo... esta nada que ver con esta ahí está la mentada hierba del diablo entonces... muchos pues que digan... no pues que esta es la hierba del diablo esta es una y esta aquí es otra y estos son los mentosos cuernitos que nosotros usamos y esta... y estas son las mancambulas ahí están las bolitas y... vienen espinosotas que si se clava una de esas espinas olvides y luego lo... que duelen porque una espina de esas está bien... bien brabotas y cuando anda uno cortando la pastura que agarra uno la pastura y se clava uno estas espinas o cuando anda uno moliendo pastura y que está la pastura y... agarra uno de esas pasturas todo el tiempo hay veces que muchos utilizan pechera de cuero ese... de gamusa y sus guantes hasta acá para moler ese tipo de hierba y lo que es el quelite para poder hacer eso entonces... el quelite por ejemplo pues aquí está el quelite nomás que están aquí chiquitos pero regularmente el quelite pues crece acá a esta altura de unos... dos metros y es una de las... el quelite es una de las mejores pasturas que hay y se la comen los animales ya molida bien sabrosa que está y esa la cortan así como está ahorita así en la semilla en verde y que se vaya secando y queda una... una pastura bien especial bien buena nomás porque este es de otro... de otro color pero los dos son quelites igual aquel y este es el mismo tipo de quelite bueno pues esto ha sido todo el recorrido por este momento los invitamos a que le den like y se suscriban al canal amigos y nos vemos en el próximo recorrido que haya hasta luego amigos hasta luego amigos de otro principio